Bimbo inventó los cinco acelotodo. Quite el colesterol con su separador de yemas. Retine sus quesos con el rallador. Escurra sus latas con el escurridor. Corte y escurra con el cuchillo colador. Todos por dos envolturas de pan Bimbo blanco o integral grandes. ¡Más once pesillos! Ayúdese con los cinco acelotodos de Bimbo. Como fruta sin gemir. Con el descorazonador, claro. ¡Gracias!